No le ponga choc, si tiene el brazo. Lamentable accidente ocurrido en horas de la madrugada, cuando el bus de la empresa Raracito de placa A4X962, que aproximadamente a las 4 de la mañana sufrió un accidente a la altura del distrito de Chicla, en Huarochirí, exactamente en el kilómetro 112 de la carretera central, dejó varios muertos. ¿Cuánta gente hay allá? Policía es por acá. Acá abríganos. Este ómnibus con más de 55 pasajeros que se dirigía de Lima a Huancayo terminó con la carrocería completamente destruida. El conductor de la unidad vehicular se habría quedado dormido, cayendo a una pendiente de más de 50 metros. Voy a dar, pero contesto. No, no, sáquenle. No, 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 no. Mientras el rescate se realizaba por parte de un grupo de personas, los familiares en el terminal terrestre de Huancayo se mostraban preocupados, debido a que la empresa no señalaba ninguna información sobre el accidente ocurrido. Aún se presume que la lista de fallecidos pueda aumentar, debido a que existiría cuerpos atrapados en la carrocería. Entre los fallecidos que fueron reconocidos se tiene Añaupari Colombiet, Yolanda Elizabeth, Núñez de Cárdenas Serafino, Cancho Barzola Estefany Rosmery, Poma Gómez Mariluz, Cancho Capcha Goyo Vicente, Posada Salcedo Calvi Iraida y dos personas no identificadas.